Buenos días, soy Lola Ortiz, soy la directora general de planificación e infraestructura de movilidad en el Ayuntamiento de Madrid y me dedico fundamentalmente a la planificación de la movilidad de toda la ciudad, teniendo en cuenta todos los modos de transporte y también a la redacción de proyectos, anteproyectos y la construcción de obras de infraestructuras de movilidad. Por ejemplo, vamos a empezar ahora la ejecución de una gran obra de más de 400 millones de euros que se conoce como el Paseo Verde del Suroeste y Soterramiento de las 5. Pues he llegado a ser directora general de planificación e infraestructura de movilidad del Ayuntamiento de Madrid en primer lugar cuando empecé a estudiar mi carrera universitaria en la Universidad de Granada y yo he estudiado Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la UGR. Desde allí, pues luego posteriormente empecé a trabajar en Madrid en una empresa de ingeniería que se llama INECO y posteriormente me presenté a suposiciones de funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado en 2004, donde estuve trabajando tanto en la Dirección General de Costas como en la Dirección General de Fondos Europeos. Posteriormente pasé a ser secretaria general técnica alto cargo en la Junta de Andalucía y por último recaí en el Ayuntamiento de Madrid. Con lo cual, bueno, pues tengo experiencia tanto en la empresa privada como en las diferentes administraciones públicas a nivel nacional, regional y local. Pues yo creo que mi etapa universitaria en la Universidad de Granada fue una etapa maravillosa. Estuve en un colegio mayor durante tres años y luego pasé a un curso universitario y recuerdo pues mucha tensión, mucho estudio, pero también mucha diversión, mucho compañerismo, tanto en la escuela como en el resto de estructuraciones universitarias que hay en Granada. La verdad es que es una ciudad maravillosa para estudiar y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Pues mi consejo para los estudiantes que están acabando su titulación universitaria es que tengan un objetivo claro de a dónde quieren llegar, de dónde quieren trabajar y se lo pongan como objetivo prioritario y con esfuerzo, trabajo y tesón lo conseguirán. Yo en mi caso acabé la carrera en la Universidad de Granada y quería trabajar en una ingeniería puesto que estuve haciendo unas prácticas en obra, pero realmente lo que es la redacción de proyectos y la ingeniería en sí misma me gustaba más que la obra y me puse como objetivo trabajar en una gran empresa de ingeniería y ese fue mi objetivo y por eso pues bueno al final recaí en INECO en Madrid y posteriormente mi objetivo fue ser funcionario del Cuerpo de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y me preparé la oposición. Yo creo que es muy importante que tengan claro en qué quieren trabajar, a qué quieren dedicar su vida profesional, porque realmente al final luego se trabaja muchos años y tiene que ser un trabajo en algo que sea apasionante, que te motive día a día a levantarte por la mañana e ir a trabajar. El programa Alumni me parece un programa muy interesante que pone en contacto a todos los estudiantes de la Universidad de Granada de diferentes materias, de diferentes años y que te permite pues compartir experiencias, compartir dificultades y te puede ayudar a un futuro desarrollo profesional. Por lo tanto me parece que es un programa muy muy interesante que hay que potenciarlo y que a través de ese programa Alumni poner en contacto diferentes personas, diferentes edades, diferentes profesiones que nos podemos ayudar mutuamente. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.